Buenos días o tardes, estamos en Black Friday, ubicados en 7410 Westside, en Mesa. Tenemos muchos descuentos y muchas promociones para esta semana. Recuerden que a muchas personas les gustó la promoción de 50% de comida. Otra vez se las traemos porque muchos dijeron que les gustó. Mañana comenzamos igual. Todos los productos están a 15 dólares, recuerden, nomás la comida está a 50% de descuento. Recuerden de hacer share y like estos videos y vamos a comenzar. Como toda la comida para mañana de viernes para la semana está a mitad de precios, mañana van a comenzar a 7.50 la comida y ya ustedes ya saben. Vamos a ver qué hay. Como recuerden, siempre tenemos nuestro producto electrónicos allá de aquel lado, aquí, más o menos acá. Comida, todo, mucho producto. Vamos a lo bueno. Esta semana nos llegó mucho producto bueno, nos llegó cosas de Easter, nos llegó producto electrónico, nos llegó candiles, nos llegaron muchas cosas, Legos, muchas cosas para acampar y mucho producto. Como nos llegó estas cosas que les gustó a ustedes, nos llegó Electric Grills, nos llegaron Legos, nos llegaron Nutribulles, nos llegaron Air Fryers, como siempre, muchos ventiladores de techo. Y ya que vienen las vacaciones, tenemos esto. Recuerden que todo mañana está a 15 dólares. Está chido. Vénganse temprano. Recuerden que si no quieren hacer fila, vénganse temprano. Muchas veces no pueden entrar temprano, eso vénganse acá. Como siempre, tenemos la comida. Mucha comida. Todo está a 50% de la comida. Si tienen alguna pregunta, echen en el chat. Vamos a ver qué hay. Como siempre, tenemos la ropa. Vamos a ir rapidito. Tenemos pantalones de mujer y hombre. Tenemos camisetas deportivas, de vacaciones, de mucho producto. Tenemos así como de marca. Pantalones de hombre, mujeres, leggings, sports, bras, brasieres. Ropa de fiesta. Cualquier cosa de eso. Tenemos mucho aquí. Pantalones para la playa. Estos están bonitos. Tenemos ropa. Mucha ropa de niños. Ya que vienen las vacaciones, tenemos los trajes de baño para las mujeres. Aprovechen, aprovechen. 15 dólares, 15 dólares. Precios muy baratos. Tenemos bolsas, tenemos mucho producto. También para los niños chiquitos. Vamos para lo bueno. Vamos ya para lo bueno. No se preocupen. Como siempre, tenemos la ropa interior y también tenemos cosas deportivas como cascos. Si van a las bicicletas o a patinar. Ahí tal. Para lo bueno. Tenemos candiles, tenemos luces de todo. Tenemos luces de patio. Muchas cosas que les interesen. Voy a ir despacito y para que ustedes vean todo. No voy a hablar por un rato. Hagan share y hagan like el video. Tenemos extensiones, tenemos herramientas, tenemos estas extensiones de como de 100 pies o una cancha de fútbol más o menos. Tenemos trampolines, tenemos juguetes para los niños, tenemos mucho producto. Como siempre, tenemos las cosas de la casa, tenemos hasta una mini. Como siempre, tapetes, cosas para el baño, cosas para su cama, almohadas, cojines. Aquí tenemos 15 dólares. Como este. Partas de carro. Intro. PosFS. Partas de carro. Vamos a ver los zapatos de hombre, los de mujer ahorita. Tenemos los huaraches, los tenis deportivos, botas, tenis blancos de fiesta, los huaraches otra vez y las crocs. También tenemos zapatos como cleats, como los de fútbol, los de soccer, los de track, venganse mañana para que los vean. Aquí están los zapatos de mujer. Recuerden que pueden pasar el video y pueden ver los zapatos mejor. Ahora el producto acá. Si tenemos mucho producto esta semana, la verdad, mucho. Aprovechen para mañana, venganse temprano, estamos ubicados en el website 7410, salida de la mesa al lado de en frente de Gordon Corral, nomás en la carretera. Si tienen alguna pregunta, pongan en el chat. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Recuerden que la comida esta semana también está a 50% descuento. A muchas personas les gustó esa promoción, se la volvemos a hacer, recuerden eso. Sopapitas, cafés, vénganse temprano, ay buenos, y como siempre, mucha comida. Como ven las mesas están rellenitas, de mucho producto chido, juguetes y toda esa cosa. Y rapidito la comida. Muchas bebidas, muchos monsters. Recomiendo estas bolsas de comida, tienen mucho producto y va a estar mañana esta bolsa a $7.50, más taxes. Más comida. También tenemos Easter. Esos son los precios para esta semana, las horas. Recuerden que la comida esta 50%. Y algo importante también, ya no dejen las sillas sin las personas porque los de seguridad van a quitarlas. Solo recomiendo que no dejen si no esta en la persona. Solo las van a quitar. Recuerden que estamos ubicados en 7410 Westside, al lado de Carnitas Querétaro. Venganse temprano. Venganse temprano. Y me agarro muchos productos. Y ten buen día. Y acabé. Y acabé. Y acabé. Tecnic de ver Nowos. Y acabé. Les cosas que más josé. Y acabé.